Este violento hecho, que fue calificado por los testigos como de película, se registró en la tarde del día de ayer, jueves 1 de septiembre. Todo comenzó cuando uniformados de la policía, adscritos a la CIGINUVIC de Cartago, fueron alertados sobre un posible crimen a cometer y la presencia de un hombre motocicleta que tenía por encargo viajar al municipio de Sevilla a ejecutar un homicidio. Cuando los uniformados lo ubicaron, iniciaron de inmediato una persecución, que comenzó en la vía doble calzada, sentido Cartago, la victoria, terminando en el sector mencionado con una impresionante balacera que conmocenó el lugar. Los comerciantes del sector y quienes obligados tuvieron que ser testigos de este cruce de disparos que deja un saldo trágico para la Policía Nacional. El Norte hoy te informa.